Del 1 al 3 de septiembre, la Asociación de Desarrollo Integral de Baidambú en Daniel Flores, en Pérez Celedón, tendrá fiestas con el fin de recaudar fondos para seguir con los diferentes proyectos. La ADI de Baidambú está de fiesta desde el 1 de septiembre al 3 de septiembre. O sea, tenemos fiesta viernes, sábado y domingo. El viernes arrancamos ya con música, tipo karaoke y ventas de comida y bebidas. El sábado 2 de septiembre empezamos con partidos de liga menor. Y ahí como a eso de la 1 a 2 de la tarde. Y luego ya después de eso a las 4 tenemos un bingo también bailable. Ahí para invitar a todos los que juegan bingo, les gusta ese deporte y esa tradición. ¿Verdad? Porque Baidambú se va a convertir en una de las famosas fiestas de pueblo, que eso es lo que tratamos de impulsar. Una de las actividades más importantes será la cabalgata el domingo 3 de septiembre. El 3 de septiembre invitamos a todos los caballistas de todo el país, aquí en la zona de Los Santos también, para que nos acompañen de Buenos Aires, de Palmar Norte, de la frontera. Bueno, de todo el país para que se presenten a la gran cabalgata y la primera edición de la cabalgata en Baidambú que va a ser el 3 de septiembre. Y arrancamos a eso de las 10 de la mañana. Esta cabalgata tiene algo particular que se ha perdido. Y es que nosotros vamos a cobrar 12 mil colones por la inscripción, pero además tiene derecho el acompañante. Entonces puede ir la esposa o el acompañante de ese caballista y tiene el derecho del almuerzo y el refrigerio. Entonces, como para motivar, para que la gente se sienta en familia, para que nos acompañen. Y ahí estamos trabajando sobre la parte logística de esta cabalgata. Y también decirles que tenemos buenos premios. Ya conseguimos un toretillo, un torete, un torito de buena raza, que lo trajeron de Zambito. Y luego una novillita, aparte de las monturas, aparte de un salto también, que van a regalar un caballista de un caballo trotador. Este, el del famoso Rigo, bueno, le dicen Rigo Zorro. Entonces, ese nos va a regalar un salto y órdenes de compra. Y muchas, muchas más sorpresas que vamos a tener nosotros en la comunidad de Baidambú. Los recursos son para continuar con los proyectos de la localidad, como son las mejoras en la plaza de fútbol y ampliar el salón comunal. Tenemos dos proyectos, hermano. Bueno, ya saben que hemos trabajado mucho en lo que es la reestructuración de la plaza de deportes. Y hemos tenido ayuda de la municipalidad con dos partidas específicas para vestidores. Y ahora la tercera partida la vamos a invertir en lo que es mejoras a la plaza, con el cerrado, bueno, de la malla, terminar el cerrado de toda la malla perimetral. Y además, este, tenemos la construcción o remodelación de una cocina, que con todas las condiciones, en el lado de la plaza de deportes. Y el otro segundo proyecto es ampliar el salón comunal. Ahorita tenemos un salón que es muy antiguo, que era un salón que antes se usaba ahí en la escuela de Idajorón. Era la escuelita cuando inició Idajorón. Entonces, eso pasó a ser a manos de la asociación. Y entonces lo que queremos es remodelar ese salón, dándole más amplitud, ser más amplio y levantar también el techo. Entonces, prácticamente los recursos de esta cabalgata se van a invertir en la ampliación del salón y pagar un poquito de mano y obra de la cocina, porque la municipalidad nos aporta una partida en especie y nosotros tenemos que aportar, la comunidad tenemos que aportar mano y obra. Entonces, esos son básicamente los dos proyectos prioritarios que tenemos para este 2023. En la Asociación de Desarrollo Integral esperan el apoyo de la población en estos festejos.